Música Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un tema Vamos a hablar de los frutos, pero no de esos frutos que vamos al mercado y compramos Y que luego degustamos muchas veces con tanta delicia Que son tan agradables al paladar y también para el resto del cuerpo Sino que vamos a hablar de los frutos del espíritu, son más trascendentes Para hablar de ello, están aquí conmigo Yolanda Caparrós Que como sabéis es licenciada en ciencias empresariales y en económicas Y tenemos también a Israel López Es decir, a él es licenciado en Derecho y lleva con él también varios años de ideología Muy bien, pues el pastor Martorell introducía este tema que él ha tratado Hablando de la limitación del ser humano Caímos, estamos en pecado y nuestras condiciones iniciales Aquellas con las cuales el creador nos había hecho Se limitaron y muy profundamente Entonces, él habla acerca de cinco sentidos y de unas posibles cuatro dimensiones Hasta ahí llegamos Pero ya incluso ahora los científicos hablan de la posibilidad de muchas más dimensiones Entonces, él acerca de la fe nos dice que es la llave a través de la cual Y con la cual podemos penetrar más allá efectivamente de esas dimensiones Vosotros habéis escuchado el culto ¿Qué conclusión habéis sacado con respecto a esto? Porque esto es muy interesante Y tiene una explicación muy bonita y con una cierta trascendencia Bueno, la verdad es que a mí también me sorprendió esa forma de explicar Lo de los cinco sentidos y las cuatro dimensiones Y que hay más dimensiones que evidentemente pienso que sí que las hay Porque la mente del ser humano es una zona muy poco conocida Y no me extraña porque el poder de la fe El poder que ejerce el creer en una cosa es increíble En este caso porque hablamos de la fe cristiana Pero el motor de nuestra vida es el interés, el creer en las cosas Son las cosas que nos motivan Y la verdad es que es increíble que muchas de las veces cuando creemos en algo Con una vehemencia y con un interés increíble Somos partícipes de situaciones que otros no ven en la misma situación Entonces en este caso y centrados en la fe, en la fe cristiana En la fe que hace que creamos en Jesús Pues creo que es cierto que nos hace sentir y vivir cosas Y cada uno tiene una fe diferente Y cada uno experimenta de una manera diferente Por eso lo hace tan extraordinario Porque no todos tenemos la misma fe Y no todos tenemos las mismas experiencias en la fe Y de ahí lo maravilloso y lo que puedes llegar a ver a través de los ojos de la fe Muy bien ¿Tú qué opinas al respecto, Israel? Sí, es un poco ahondar en la misma idea La fe es esa dimensión espiritual que Dios ha colocado en el ser humano Que lo capacita para acercarse a Dios Y tener la conciencia del concepto divino El concepto trascendente de un Dios Que ha creado todas las cosas Y que de alguna manera nos capacita para conocerle a Él Y para vivir nuestra vida De acuerdo, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12 A los requerimientos de Dios, ¿verdad? Hay un texto que me gustaría compartir con vosotros Que se encuentra en el capítulo 11 de Hebreos Que dice que sin fe 11, versículo 6 Sin fe es imposible agradar a Dios Porque cualquiera que se acerque a Él Debe creer que existe Y que Dios recompensa a aquellos que le buscan ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios ¿Cómo conjugamos eso? Sin fe realmente no podemos acatar Los requerimientos o los preceptos que Dios nos ha dejado para nuestra felicidad Por eso debemos tener fe Para buscarle, conocerle Y tratar con Él Tener una relación con Él Luego la fe es fundamental Claro, puede ser que cuando hay un choque Hay un choque entre lo que es humano Lo humano y lo eterno Y la eternidad Ahí hay un choque que no podemos entender Cuando cogemos Hay circunstancias humanas Que las vemos Y entonces hay un choque con lo eterno No lo podemos entender Es simplemente la llave de la fe La que nos puede llegar a hacer A poder comprender ciertas circunstancias Porque eso nos sería imposible Poder entender algunas circunstancias Que vivimos a nuestro alrededor ¿Verdad? Yo quería deciros que Cuando tú naces en un hogar En el que se te enseña a saber que la fe es algo importante Pues lo ves como algo natural Pero normalmente Muchas personas no nacen con esa ayuda Entonces, bueno Muchas personas tienen que confiar En el resto de su familia O de sus amigos O de su entorno más cercano O de circunstancias Y muchas veces Esa confianza lo que les lleva Es a tener serios chascos Porque la confianza que ellos han aprendido Ha sido confiar en el ser humano En lo que te rodea O en circunstancias O en cosas materiales Y posiblemente Pues a todos también nos ha pasado En algún momento de nuestra vida A lo mejor No hemos aprendido otro tipo de fe Entonces Posiblemente Muchos de nuestros oyentes A lo mejor No han tenido la oportunidad De saber cómo es la fe ¿Qué significa tener fe? Porque está claro que Ahí en el versículo En el capítulo de Hebreos Que tú nos has leído En el 11.6 Evidentemente Para conocer a Dios Tienes que tener fe Pero ¿Qué es la fe? Para una persona Que no ha sabido ¿Qué es la fe? O sea, es importante Explicar Que muchas veces Hay muchas personas Que confían en cosas O en circunstancias O en cosas materiales O en personas Y se llevan grandes chascos Y tienen verdaderos Problemas sentimentales O emocionales Perdón Entonces ¿Qué es la fe? Para decírselo a ellos ¿Qué pensáis que es la fe? O sea, para decirle a una persona Que no ha tenido la oportunidad De saber qué es la fe en Jesús ¿Cómo explicarías tu experiencia? Yo, por ejemplo La mía la tengo Pero ¿Cómo explicaríais vosotros? Por ejemplo Yo simplemente O sea, lo que sí Bueno, Pablo lo describe De una forma bastante clara Lo que para él es la fe Dice que la fe Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Pero claro Para tener una certeza absoluta De lo que se espera Y una convicción de lo que no se ve Hay que tener en tu interior Un conocimiento De aquello que esperas muy profundo Y amarlo De tal manera Que estés en la seguridad De que eso efectivamente De llegar a tener la certeza De que efectivamente Eso va a ocurrir Yo creo que Pero para claro Para tener esa certeza Tiene que haber una comunicación Tiene que haber algo dentro de ti Efectivamente Que te haga llegar a esa convicción De decir Estoy convencido De lo que espero Estoy convencido De lo que sé De que esto va a ocurrir No sé si es Sí De alguna manera La fe En el ser humano Es algo inherente Quiero decir Está ahí latente Solamente Necesitamos desarrollarla Porque desde el Mismo momento En que el ser humano Se realiza O se hace Mejor dicho Preguntas Interrogantes Al porqué De ciertas cosas Que escapan A nuestro Razocinio El ser humano Estamos limitados En nuestro Razocinio Hay cosas Que entendemos Porque tiene una Explicación lógica Pero hay cosas Que atañen A una cuestión Más de fe Y no podemos Entenderla Desde el Desde el campo De la razón Sino que necesitamos Ir más allá La dimensión Esta espiritual De la fe Porque El universo Está hecho así Porque hay Determinadas Leyes Que operan En el universo Quiero decir Porque debe existir Un dios O no debe existir Por poner Uno Dos Tres O cuatro ejemplos Esas cuestiones Se analizan Única y exclusivamente Desde el terreno De la fe Es que ocurre Lo que Perdona Porque cuando entramos En el terreno De la razón Erramos Y no No encontramos respuesta Es que llegamos A lo que comentaba Antes Es el choque Del humano Con lo eterno Claro Y cuando hay un choque Del humano Con lo eterno En nuestra limitación Somos incapaces De llegar a De llegar a entenderlo Toda la mente La llave Para poder llegar A De poder admitir eso Y de confiar Y de confiar en la fe No hay otra llave Porque claro A nivel humano Hay cosas que son muy difíciles Que podamos entender Yo creo Claro Ahí está La ¿Vosotros creéis que la mayor incursión La mayor incursión divina Que ha habido en el campo De Es limitado Es limitado Para el ser humano Que Dios haya Ese fruto Porque ese fruto No es inherente Israel decía Que es algo Inherente al ser humano La espiritualidad O sea La faceta vertical Que es la espiritualidad Del ser humano Pero al ser un fruto Implica Que es algo Que sale Algo que sale Y que hay que regar también Que hay que desarrollar Y desarrollar Porque primero A lo mejor Sale la flor Y después sale el fruto Entonces Claro A veces hablamos de la fe Como algo etéreo Como algo que Que es impalpable Y de hecho La espiritualidad Parece que no se palpa Que no se coge Que no Que es algo inherente Del ser humano Pero la fe La fe como Así Sin más Que es Si no se hace Según lo que Hemos escuchado En el culto Que ha expresado El pastor Martorell Tiene que alimentarse De alguna manera La fe así Espontánea Está bien Podemos tener fe En muchas cosas En el universo Como tú decías O en que el hombre Es capaz de desarrollarse Y de crear Etcétera Etcétera Pero ¿Qué es lo que le distingue Al ser humano De diferentes Fes O De diferentes tipos de fe Porque puede haber Diferentes tipos de fe Pero hay una genuina ¿Y cuál es la genuina? ¿Cómo hacemos para que sea la genuina? Estamos hablando de la fe En el terreno espiritual Evidentemente Yo puedo tener otro tipo de fe En otras circunstancias Bueno, pero en el terreno Hablando de la fe A nivel espiritual Vale Pero hay varios tipos de fe En la parte espiritual No hay solo una fe Hay muchas personas Que tienen fe En ciertas otras cosas espirituales Correcto ¿Vale? Entonces Sin el ánimo De discriminar Ese tipo de fe Creo que hay que hablar De la fe genuina Y la fe genuina ¿Cómo se descubre? ¿Cómo la puedes fomentar? Puede ser Israel Quizá que la fe Es la adherencia A aquello Que amo A aquello que conozco O la conozco previamente Y luego Lo llevo a amar ¿Es la adherencia A eso? ¿Es el resultado? Sí Sin duda El fundamento de la fe Es el amor El motor de la fe Es el amor Cuando yo Tengo fe En este caso en Dios El leitmotiv De esa fe De ese nexo común De esa conexión Hacia lo divino Es el amor ¿Por qué yo tengo fe en un Dios? Porque ese Dios Al amarlo yo Me está proporcionando algo Que de otra manera No podría conseguir Teniendo una relación con él Esa relación está fundamentada Y basada en la fe Y en el amor En un vínculo En una relación Y esa fe Me está proporcionando algo Que a diferencia De otros tipos de fe En otras cuestiones Más materiales O inmateriales O otras cuestiones espirituales O de cualquier otra índole El resultado No es el mismo Sobre todo cuando Lo pasamos por el El tamiz Digamos De la figura de Cristo Claro Ahí quería llegar El amor El amor No puede existir Una confianza Si no existe el amor Claro Entonces a través de esa fe ¿Creéis que a través de esa fe Efectivamente Que como tú decías Es un fruto Efectivamente Que emana Que surge Surge en mi corazón A través de un conocimiento Y que yo luego Debo de regar Y esa forma de regar Cuando yo Yo llego a conocer Y llega a ver esa adherencia Entre lo que he conocido Y llego a amarlo Y me proporciona esa fe De tal manera Que incluso me lleva A lo que decía Pablo Que creo hasta en lo que no veo Pero creo también En lo que espero Pero aunque no lo No lo sea ciencia cierta Eso Necesita un mantenimiento Necesita Como un buen fruto también Que sea mantenido Cuidado Regado Yo creo que sí Sí Porque realmente Tú puedes Tener Un árbol Y te dé Un fruto Pero si no lo riegas Es imposible Y en este caso La fe Lo hace a través Del estudio De la palabra De conocer a la persona A la que amas Es imposible Porque tú cuando Amas a tu esposo O esposa Tienes la ilusión De conocerle De investigar Sobre Qué persona tienes al lado Pues esto es lo mismo O sea Es ese mismo Amor En base diferente Pero que necesitas Conocer y saber O sea Estás ávido De saber Y de conocer Y eso es lo que Alimenta tu fe Porque según vas conociendo Más y más Y más Y vas Te vas dando cuenta Y te vas realizando De que realmente Eso es lo que esperabas Y te sientes Pues Cada vez más pleno Si tú Vas evitando A esta persona O no fomentas La relación Con Con Dios Vas olvidándote De Dios Posiblemente a lo mejor El mismo sentimiento De fe Lo tengas Pero al alejarte De su lectura Y de su contacto Porque es la única manera Que tenemos De contactar Una de las Una de las maneras No la única Entonces Creo que eso es importante Israel ¿Se puede decir entonces Que nosotros regamos Esa fe La mantenemos La cuidamos A través De la Quizá De este libro Que tú tienes Contigo En estos momentos Es una Una de las maneras De regar Esa fe De mantenerla viva Como algo Un organismo vivo En nuestra vida Es mediante el estudio De la palabra de Dios Sin duda Otro sería la oración Al fin y al cabo La fe es un aspecto Que Dios coloca En el ser humano Capaz de desarrollarse Esa fe O sea Ese concepto Ese aspecto Porque si eso No se desarrolla Es una fe muerta O sea Como dice Santiago La fe sin obras Está muerta La fe tiene que ser Algo que Me conecte a Dios Y que me ayude A andar A someterme a Dios Diariamente Acatando sus Preceptos Sus consejos Sus enseñanzas Para mi vida Sabiendo que Sometiéndome a ello Yo voy a ser Plenamente feliz Como cultivo Como mantengo Esa fe sólida En mi vida Mediante el estudio De la palabra de Dios Mediante la oración Mediante el amor A Dios Por encima de todas las cosas Mediante el amor A mis semejantes A mi esposa A mis hijos A mi cónyuge Al fin y al cabo La fe es El centro De todo Y esto irradia Hacia diferentes Otros aspectos De la vida Al ser humano Yo creo que has dicho Algo muy interesante Como un fruto fundamental La fe Y cuando ese fruto fundamental Yo lo cuido Lo riego Me lleva Me lleva a otros frutos El pastor En este En este Sermón Que acabamos de escuchar Él habla de tres Fundamentalmente Se ha dirigido a ellos Ha enfatizado en esos Que es la fe La mansedumbre Y la templanza Y claro Cuando yo tengo fe Y he regado Efectivamente Ese fruto Me lleva a otras Consecuencias Como puede ser Ser manso Y ser templado Y ser templado Bienaventurados los mansos Porque ellos poseerán la tierra Nos dice el Señor Pero eso efectivamente Es a través de la fe Esa fe que yo he regado Que yo la he hecho crecer Y me lleva por ejemplo También a la templanza Porque la templanza Yo Perdona No, no, no Por favor No, quería decir que Es que Yo creo que Es como Como una operación matemática O sea Sin uno de los términos Es imposible tener los otros Y crear un resultado Entonces La fe Y el conocimiento De Dios Y la unión Que nos hace A través de la fe Que se una Tanto el cielo Con la tierra Nos hace Tener la capacidad De ser suaves De tener La capacidad De ser Conciliadores De no tener De no ser impetuosos De no ser Pretenciosos Sino todo lo contrario Porque el conocimiento De Dios A través de la fe Nos hace ser Que hay una cosa Que a mí me gusta mucho Que es Nos hace Tener el corazón De Jesús Tener los ojos De Jesús Tener En lo que piensa Jesús Y actuar Como piensa Jesús Eso es lo que nos lleva Realmente la fe Entonces La mansedumbre Jesús Cuando vivió En este mundo Fue así Una persona conciliadora Una persona Que evitaba Cualquier discusión Que siempre se ponía Para mediar Entre las personas Siempre tenía Un aspecto positivo Nunca buscaba Lo suyo Nunca era el egoísmo Y el ser pretencioso O el querer Levantarse sobre los demás Destacar Destacar Gracias Y es verdad Es así Y el otro Pues da Al dominio propio Que tú decías De la templanza Yo creo que van Uno va Sumando Para dar el resultado Que es Jesús Hay un texto En Gálatas Que realmente es precioso Vamos Un texto Que lo describe Pablo Y que dice No recuerdo exactamente En qué capítulo El fruto del espíritu No Es el que dice Porque no nos ha sido dado Espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Y cuando él habla Del espíritu de cobardía Entendemos como espíritu de cobardía Una persona cobarde O sea Que huye Que tal Yo creo que el espíritu de cobardía Es cuando Hace falta ser bastante Más valiente Porque estás De acuerdo conmigo Cuando eres templado Cuando tienes dominio propio Cuando no te exaltas Cuando no sufres una ofensa Y vas contra el que te la ha hecho Hace falta Eres mucho más valiente Que cuando de otra manera Respondes de una forma agresiva Contra esas agresividades Que te está dando Entonces el espíritu de templanza Por eso él dice No me ha sido dado Espíritu de cobardía Yo diría Cuando he conocido todo esto Se me ha quitado El espíritu de cobardía Y ahora tengo Un espíritu de poder Amor Y dominio propio Porque el dominio propio Es difícil Complicado Yo recuerdo una compañera Al hilo de La cuestión de la fe Que estamos analizando Que decía Es que a mí me gustaría Tener la fe que tú tienes Y digo Pues como decía al principio La fe La tenemos todos Porque es un don de Dios Es un fruto Que es inherente Al ser humano Lo único que hace falta Es desarrollarla Que bulla Que emane De nuestras vidas Y que empiece a aflorar Pero la fe está En todo ser humano Está disponible Uno la tiene apagada Y otro la tiene en viva Como una llama Y en cuanto a la pregunta Que tú hacías Pues sí Claro que es mucho más complicado Cuando Nos pinchan O nos ofenden Normalmente El ser humano Actuamos Respondemos Automáticamente Es un resorte Que ya salta en nosotros Quizá pues Porque somos orgullosos Porque somos Personas Egoístas También Y Y que no nos gustan Que nos pinchen Eso de mostrar La otra mejilla O mostrar Esa templanza Hay que cultivarla Igual que la paciencia Y otros frutos Del Espíritu Santo Claro Por eso Efectivamente Cuando Jesús vino A un mundo A decir a ese mundo Efectivamente Que lo que estaba acostumbrado Es al ojo por ojo Y diente por diente Ha contestado De una forma agresiva Y le dijo Pon la otra mejilla Cuando te den aquí Pon esta otra Como vio todo Claro Es que eso No se entendía Lo que se lo da Efectivamente la fe Y el conocimiento de Dios Y el llegar tú A dominar la vida Yo creo que no sea la vida La que te domina a ti Porque la vida nos domina Con todos nuestros efectos Y ahí ya te Perdona que te interrumpa No, no, no Cuando has analizado eso Parece ser como si Cristo Muchas personas piensan Que Cristo rebajó La exigencia de la ley Y todo lo contrario Lo que hizo fue Llevarla a lo sumo Digamos Porque puso la norma El listón más alto O sea Antes En el antiguo testamento Te decía Ojo por ojo Y diente por diente Si tu enemigo Te ha matado una mula Tú le quitarás la vida A otra mula suya Pero Jesucristo va más allá El adulterio ya no es solamente Por actos Sino también por pensamientos Con lo cual La exigencia de la ley Es aún mayor Y Cristo no rebaja la ley En ese sentido Sino que la lleva A su Máxima exponencia Como el tiempo se nos está encima Quizás simplemente Sería bueno que Pudiéramos cerrar un poco Si os parece Llegando a la conclusión De que Cuando yo No tengo los frutos Estos frutos De los que habla el pastor Martorrel En su disertación O en su sermón Como son la fe La mansedumbre La templanza Que hay otros más Pero bueno Está centrado en estos Se puede decir Que lo que hay Es que Lo que ocurre Es que la vida Me domina a mí Todo lo que hay alrededor Me domina a mí Cuando yo tengo Esos frutos dentro de mí A los que me llega Me lleva la fe Y que yo riego esa fe A través del conocimiento De sus palabras Soy yo el que domino la vida Yendo por unos caminos adecuados No la vida Con sus defectos Con su problemática Me domina a mí Sino que yo la domino Porque sé hacer la frente De acuerdo con unos valores determinados ¿Qué os parece? ¿O hay algún matiz ahí? Yo lo que creo No se trata de dominar O sea Lo que creo es que Todo lo que estamos hablando Es para beneficio personal Entonces En el momento En el que Tú sientes Que Esos pasos Los estás dando Y te das cuenta De que Tu comportamiento Hacia lo que te rodea Tu familia lo primero Tu esposo O tu esposa O tus hijos O tu familia más cercana Y luego Tu entorno Más habitual Tu trabajo Tus amigos Etcétera Y cuando tú te das cuenta Que esas situaciones Eres más feliz Frente a las cosas No das importancia A tantas cosas Eres conciliador Entonces Tú te vas dando cuenta De que tu cambio Se está produciendo En el otro caso No es que la vida Te domine a ti Sino que es simplemente El fruto De tu propio egoísmo O sea Yo decirte Bueno pues Vas manejando Los hilos de tu vida Pues según vayan surgiendo Y no quiero decirte Que con la razón No lo puedas realizar En un momento determinado Pero a la larga Los problemas Se van agrandando No se van empequeñeciendo Porque tienes O tienes una pareja O tienes unos hijos O tienes un trabajo De mayor responsabilidad Y esas cosas Te van poniendo Trabas Que no eres capaz De Y entonces es cuando salta Lo que tú decías Israel Ese El impetu personal Entonces Esa es la única diferencia Yo Me quería dirigir A todas las personas Que nos Nos escuchan Para que sepan distinguir Que cuando te surgen Todas esas Y luego hay muchos problemas Es que no es Quizá no lo estás haciendo Tan bien Como piensas Estás tomando Decisiones tuyas Y sin embargo No te estás dando cuenta Que la que Estás perjudicándote O Se está perjudicando Es uno mismo Esa es mi idea Muy bien Israel Bueno pues te ha tocado La responsabilidad De cerrar Porque el tiempo Se nos ha hecho encima De cerrar este tema Tan interesante La fe Como otros Muchos conceptos Definitorios Que tiene la fe La auténtica fe Que Dios ofrece Es una fe Liberatoria O liberadora Mejor dicho ¿Por qué? Porque Me libera De toda actitud Esclavista Que pueda Ofrecerme la vida La vida Me ofrece Muchísimas cuestiones Muchísimas cosas Y muchas veces Me esclaviza El tiempo Los pasatiempos Cualquier ejercicio Cualquier cuestión Que me esclavice No me libera En cambio La fe sí La fe es capaz De colocarme en una situación En la que yo manejo la situación Con el poder de Dios Y le doy a cada cosa A cada cuestión Su justo equilibrio Ahí está la verdadera liberación De la fe A diferencia del otro Que esclaviza Bajo mi punto de vista Un broche Pues muy interesante Efectivamente Del tema que hemos tratado Pues muy bien Damos gracias Bueno en primer lugar Al pastor Maltorrel Porque la verdad Es que nos ha dado la oportunidad De debatir sobre unos temas Muy interesantes Y a vosotros Por vuestras aportaciones Que como siempre De verdad las veo Interesantes y brillantes Gracias por ser bien Y sobre todo también Muchas gracias a vosotros Por teneros ahí Y os emplazamos a la próxima Muchas gracias Que Dios os bendiga